Que lo goza ella y lo gozas tú, Socavón de la Cruz O Zapatero Mejorana. Y en el torre de Socavón de la Cruz O Zapatero Mejorana, que es un artista de mi provincia de la República de Bramá, artíficamente el Benito Sabanero, nombre de Pina, Antonio Toñito Vázquez, orgullo de mi tierra, María. ¡Ey! ¡Ey, por ahí me tope con la gente de Caimito! ¡Levante la mano la gente de Caimito! ¡Aú, hu, hu, hu. ¡Eseroizin! ¡Eта es inestolina! ¡Guau, hua, hu, hu. ¡Han, hu, hu. ¡Han, hu, hu. ¡Han, hu, hu, hu! ¿Ya, ya, ya, ya우? Oiga la guitarra buena Luego un pueblecito del interior que yo visité Encontré una joven enseguida de ella yo me enamoré La miré a los ojos y le dije amor será para mí Porque eres la reina eres tú la diosa que me gusta a mí Tú tienes uno solito y eso es lo que me gusta a mí Pero al mirar tu cuerpecito yo me enamoré de ti Desde que no estás mi amor Los días tristes se amanecen y hasta las flores parecen que han perdido su color No tienen el mismo olor la belleza ni el rocido Y a causa de tu amorío me siento desesperado Me hace falta demasiado en donde estás amor mío ¡Suscríbete! 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 La mujer bonita, la mujer bonita, no me ha dicho nada, ya hubo, ay mi vida ya hubo, me hará. Mi amor te mando a decir, mi amor te mando a decir, que estoy demasiado triste, porque desde que te fuiste, yo me vuelvo a sonreír. Tampoco quiero vivir, porque me suelen ahogar, la angustia, pena y pesar, y mi decepción es tanta, que mi corazón no aguanta, y está a punto de estallar. Llore por las mujeres, que soy de hombres. Me preocupa cuando dice, que está llorando por una mujer, eso sí me preocupa, pero cuando llora por una mujer, llore compañero. Oiga la guitarra buena Cásate conmigo, que yo soy de la arenita. Ya no brilla nada el cielo, por las noches las estrellas, porque te ausencias a ellas. También las tiene de duelo No sabes cuánto te anhelo, cuánto te extraño y te ansío, y en esas noches de frío, junto a mí quiero tenerte. Me estoy muriendo por verte, ¿en dónde estás amor mío? No sé, quéito, quéito, quéito No sé, quéito. Mi amor por ti es tan inmenso Mi amor por ti es tan inmenso Te he dicho a cada segundo Que mientras vive en el mundo En ti solamente pienso Todos me ven como un menso Nostálgico, enamorado Y si amarte es un pecado Soy el mayor pecador Y castígame señor Por amarla demasiado Cuando dijiste menso Me hiciste recordar al chavo de noche Quiere decir chavo que lo que te mordió fue un perro Parecía perro pero no era perro ¿Qué entonces? Perra Hey, hey chavo Tú sabías lo que venía y te reía Dígalo bizarra, dígalo Ah Ay, 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 oiga la guitarra afuera Me gusta mirar tus ojitos, besarte con loca pasión Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Mi vida es de tu ausencia, las aves, las mariposas, los árboles y las rosas Ya perdí la decadencia, triste del canto del chullo No corrí agua por el río en el que un día nos bañamos Yo te extraño, yo te amo ¿En dónde estás, amor mío? Que la mujer bonita Cuando recuerdo tus besos, cuando recuerdo tus besos Apasionados y tiernos, me llevan al mismo infierno Luego me traen de regreso Y así lleno de melezo, a solas en un rincón Me besó con tal pasión y desbordante eternidad Que penetro en las manos, fibra de mi corazón No es listo Vergara, bienvenido hermano Que vengan las horas que quieran 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 Que vengan las horas que quieran